Hola, ¿qué tal? Tal como están, el nuevo gobierno municipal ya puede echar a andar porque se han repartido el trabajo. Izquierda Unida se encargará de áreas como Urbanismo y Hacienda y el PSOE de Empleo, Recursos Humanos o Seguridad. Se lo detallamos todo en un instante. Los autónomos del taxi están indignados con la decisión del sindicato UGT de recurrir en los tribunales la nueva ordenanza. Hoy la han defendido. Mientras todo esto ocurría, más de 4.000 alumnos cordobeses se sometían a uno de los exámenes más temidos, el de selectividad. Hemos estado en una de las sedes. Ya sabemos quién se encargará de qué en el nuevo gobierno municipal de Córdoba. La alcaldesa socialista Isabel Ambrosio tendrá como segundo al líder de Izquierda Unida, Pedro García. Lo cierto es que esta formación se ha hecho con algunas de las concejalías de más calado en el ayuntamiento de la capital. La alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, dedicó la jornada del lunes a organizar las diferentes áreas municipales junto con sus socios de gobierno de Izquierda Unida y estos últimos han salido muy bien parados en el reparto. Para los próximos cuatro años asumen la responsabilidad de algunas de las áreas más importantes del ayuntamiento. Es el caso de urbanismo, turismo, haciendas, servicios sociales o infraestructuras. También presidirán empresas públicas como Sadeco y Dincorsa y organismos autónomos como el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, el INGEMA. Los socialistas por su parte se harán cargo de Comercio y Mercacórdoba, Empleo y Desarrollo Económico, Seguridad y Gestión, Movilidad y Recursos Humanos. En sus manos quedan además Deportes y Juventud, Educación e Infancia y Cultura, así como la presidencia de Aucorsa. La alcaldesa se hace cargo de la Delegación de Igualdad y la presidencia de EMAXA. En cuanto a las tenencias de Alcaldía, la primera es para Pedro García de Izquierda Unida y la segunda para David Luque del PSOE. La tercera es para el socialista Emilio Aumente, la cuarta para Alba Doblas y la quinta para otra socialista, María del Mar Telles. La Junta de Gobierno Local la compondrán seis miembros, la alcaldesa y estos cinco tenientes de alcalde. Son cuatro menos que en el anterior gobierno del Partido Popular. Una vez conformados los gobiernos de los ayuntamientos de la provincia, ahora hay que organizar la diputación según los concejales obtenidos en cada municipio. PSOE e Izquierda Unida apenas han comenzado a hablar para decidir si también aquí hay co-gobierno de las dos fuerzas políticas. En la coalición de izquierdas están muy satisfechos con los resultados de las elecciones que les han dado alcaldías como las de Castro del Río, Almodóvar, Cardeña, Carcahuay, Montalbán o Villaralto. Han llegado además acuerdos con el PSOE en localidades como Montilla, Posadas o Rute, donde han conseguido desbancar al Partido Popular. De verdad que para nosotros se abre una nueva etapa, una nueva etapa que yo creo que es muy, muy importante y desde aquí pues da un mensaje a la ciudadanía de que Izquierda Unida pues es garantía, es garantía de políticas de izquierda, es garantía de defensa de los servicios públicos, es garantía de las necesidades básicas, es garantía de participación, de transparencia, de honradez, de consenso y de diálogo. El acuerdo con el PSOE era dejar gobernar a la lista más votada, pero en el municipio de Adamuz no ha sido así. Desobedeciendo las órdenes de la dirección provincial, allí los concejales de Izquierda Unida le han dado la alcaldía al Partido Popular. La lista más votada había sido la del socialista Manuel Leiva. Ahora estudiarán si abren o no expediente de expulsión contra estos compañeros. Izquierda Unida aún no ha elegido a los que serán diputados, sí lo ha hecho el Partido Socialista que ya tiene los nombres de los 12 que lo representarán en esta institución. Como presidente proponen al alcalde de RUTE, Antonio Ruiz. Por su parte, los sindicatos CTA, Comisiones Obreras y UGT han querido felicitar públicamente al nuevo gobierno municipal, pero también recordarles que sus demandas siguen siendo las mismas que tenían con la anterior corporación. Creen que lo primero que hay que hacer es una auditoría que aclare tanto las cuentas del ayuntamiento como los medios técnicos de lo que disponen las diferentes áreas. Los motivos que les llevaron a ponerse en huelga el pasado 13 de mayo siguen estando ahí y aún no les han ofrecido una solución. Los trabajadores del ayuntamiento se muestran esperanzados por el cambio de ritmo político en el consistorio, pero recuerdan que atraviesan por una difícil situación que nadie ha afrontado hasta el momento. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CTA piden para empezar una auditoría. No les gustan algunos asuntos como el hecho de que haya aumentado la cantidad que se paga en intereses a los bancos. Dicen que entre 2011 y 2013 han pasado de ser 38.000 a 43.000 euros diarios. Tampoco les cuadra que se hayan pedido nuevos préstamos para poder levantar el plan de ajuste. Queremos saber con exactitud no lo que hay en tesorería o no hay en tesorería que han dicho o han mencionado. No hemos visto papales todavía que había 76 millones de euros. Bueno, pues eso depende de una cuestión de liquidad. Eso no refleja exactamente cómo están las cuentas municipales, que es lo que queremos saber. Siguen pidiendo, además, la paralización de las privatizaciones en el alumbrado público y el mantenimiento de los jardines de la ciudad. Eso queremos que se paralice. La paralización significaría que los proyectos que están entregados, que son cuantías menores, habría que abonarlos a las empresas que hayan ido al concurso, pero no tendría mayor problema. Eso y queremos que se paralice. Los sindicatos también piden que se renueve el parque móvil de infraestructuras porque está bastante destrozado, que no se hagan contrataciones externas en el área de seguridad y tráfico o que se contraten más jardineros. Han solicitado, por último, los expedientes de contratación de las obras menores que se han realizado en la capital durante los últimos años. Primer día de selectividad para los alumnos cordobeses. Más de 4.000 distribuidos en 13 sedes se presentan este año unas pruebas que generan muchos nervios por su trascendencia. Este martes, día de pruebas generales, ha habido exámenes de lengua castellana y literatura, historia de España, filosofía e idioma extranjero. El miércoles será el turno de los que optan por las pruebas específicas para subir nota y el jueves volverán las pruebas generales tanto por la mañana como por la tarde. Al igual que otros años, son más mujeres que hombres los que se presentan, un 56%. ¿Y sobre sus preferencias? Normalmente, ellos tienen una predilección por las ciencias a las letras. No obstante, la Facultad de Filosofía y Letras presenta un doble itinerario que es traducción, interpretación y estudios ingleses, que en la nota de corte es casi semejante a la de medicina. Por lo tanto, necesitan una nota muy arda, por encima del 12, en algunos casos, para poder optar a carrera. Elijan lo que elijan, lo cierto es que el porcentaje de aprobados supera normalmente el 90%. Sí, siempre ronda el 90%. Tenemos muy buenos alumnos, sí. A primera hora es verdad que estaban un poquito nerviosos, pero este segundo examen se les ve como mucho más tranquilos. Han hecho el primer ejercicio. El primer ejercicio es verdad que se juega mucho. Si les sale mal, ellos ya no pueden optar a la carrera que quieren, pero ya el segundo examen se les nota mucho más relajado. Los resultados se conocerán el día 24 a las 12 de la noche. Sí es cierto que este año el nuevo equipo rectoral está siguiendo una política de transparencia, una política de total información y ha habilitado una plataforma que es la PIE, Plataforma de Información al Estudiante. PIE, como se denomina. Ahí tienen los requisitos, cómo hay que reclamar, cuándo van a salir las notas y todo. El día 24 a partir de las 12 de la noche. Aquellos que tengan alguna reclamación pueden hacerlo a partir del 26, 27 y 28. Y nosotros nos volvemos a reunir para ver las reclamaciones y hacer una segunda revisión el día 3 de julio. A la Asociación de Autónomos del Taxi no le ha gustado nada la decisión del sindicato UGT de recurrir en los tribunales la nueva ordenanza aprobada hace poco más de un mes. Le acusan de estar mintiendo a la ciudadanía y explican que la nueva normativa no añade nada nuevo, sino que se limita a igualar a Córdoba con el resto de Andalucía. El debate sobre la nueva ordenanza del taxi coincidió en Córdoba con la campaña electoral de las municipales y por eso la Asociación de Autónomos de ese sector cree que se ha politizado en exceso. Que estamos hablando de una ordenanza municipal de autotaxi y no una ordenanza municipal del PP. Que por lo tanto pedimos que deje de politizarse esta normativa que lo que hace es regular el servicio que prestan más de 509 trabajadores en Córdoba. Que la nueva ordenanza lo único que hace es desarrollar leyes y decretos de jerarquía normativa superior como lo son la Ley 2 barra 2003 de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía del año 2003 y lo dispuesto es la disposición transitoria primera del Decreto 35 de 2012 que aprobó el reglamento de los transportes públicos de viajeros en automóviles de turismo del año 2012. Esto quiere decir que no se ha añadido nada nuevo sino que se ha incluido a Córdoba en la normativa general que hay en toda Andalucía. La asociación responde así a la decisión del sindicato UGT de pedir la anulación de esta ordenanza en los tribunales. Dicen que están mintiendo a los ciudadanos. UGT asegura que la ordenanza atenta contra los trabajadores del taxi y contra el empleo y que penaliza a los autónomos que tienen un trabajador asalariado porque el asalariado tendrá un límite de horario de trabajo y unos descansos. Evidentemente, y contra esto está un sindicato, la ordenanza es lo único que hace a obligar al cumplimiento del convenio colectivo según el cual los asalariados no pueden trabajar más de siete horas diarias debiendo tener dos días de descanso, 30 días de vacaciones y tres pagas extraordinarias. ¿Qué es lo que pretende el sindicato UGT? ¿Que en el sector del taxi de Córdoba no cumplamos el convenio colectivo vigente? Uno de los puntos más polémicos ha sido la eliminación de la opción de poner en marcha el taxímetro cuando se recoge al cliente y no cuando se recibe la llamada. Solamente permiten dos opciones. El ayuntamiento podía haber escogido por la que toda la vida se ha realizado en la ciudad de Córdoba, se realiza en toda Andalucía, España y Europa, que desde el momento de iniciar el servicio se pone el taxímetro. Eso sí, como novedad hace dos años se puso un límite máximo que garantiza al usuario unas cantidades máximas cuando se realiza la petición de un servicio así. O bien, podría haber optado por poner un suplemento para este tipo de servicio. Por lo cual, cuando finaliza el servicio, el taxista añadiría una cantidad por la prestación de servicios. Pero no se puede innovar con ninguna otra fórmula. Asegura Ruano que la normativa no permite hacer otra cosa. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 15 de junio. 1, 33, 37, 38, 43, 49, complementario 11, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 31.324, 3, 1, 3, 2, 4. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 17 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas en ascenso rondando una máxima de 33 grados y una mínima de 15. Los vientos soparán flojos variables tendiendo a norte o nordeste. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas llega nuestra agenda. Aquí la tienen. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas. Y después de las previsiones del tiempo para las próximas horas. Y nos vemos mañana. Adiós. Música 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 Música